Hola a todos, soy Dayo95 y estamos aquí en Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Concretamente en Kingdom Hearts 2 Final Mix Y bueno, en este vídeo voy a enseñar a cómo pasar, cómo llegar al final de la cueva Que no desbloquearemos a lo largo de la historia en el juego en Bastión Hueco o en Berger Radiante Porque a lo largo de la historia, pues Bastión Hueco va cambiando de nombre Bueno, cambia de nombre una vez, no va cambiando de nombre constantemente, lógicamente ¿Vale? MBG Radiante o Bastión Hueco como todo el mundo conocemos Y bueno, la cueva se encuentra, a ver si carga, aquí, ¿vale? En postivo Aquí llega el momento que se abre aquí una cueva Y cuesta un poco llegar hasta el final, ¿vale? Mucha gente pues no sabe llegar y a mí me costó un poco descubrirlo Ya que no vi ninguna información por internet, ni ninguna guía, nada Entonces, bueno, la cueva se llama Gruta de la Evocación, si mal no recuerdo Exacto, Gruta de la Evocación, ¿vale? Bueno, al llegar al final de esta cueva nos encontraremos con... Bueno, no voy a decir porque a lo mejor hay gente aquí, pues, que no quiere saberlo y quiere llevarse la sorpresa Pero bueno, vamos a ver cómo llegaremos al final, ¿vale? Para empezar necesitaremos subir de nivel unas cuantas fusiones La primera sería, a ver, funciones, forma, como queráis llamarlo Condición, valiente Primero tenemos que mejorar la forma valiente Porque con el tiempo nos iremos desbloqueando Para Sora Eh, no, aquí no... La habilidad de salto A ver si encuentro... El salto de altura, ¿vale? Con que tengamos nivel 1 o el 2, creo que ya está bien No creo que necesitemos más No recuerdo muy bien si hacía falta o no, ¿vale? Pero yo creo que sí, que era necesario el salto de altura Luego Eh, tendríamos que mejorar la forma, ¿vale? Maestra, ¿vale? Para conseguir regate aéreo para Sora, no para la forma ¿Vale? Para Sora sería del nivel 3 Regate aéreo nivel 3 El regate aéreo es para dar como un pequeño salto hacia delante en el aire ¿De acuerdo? Y también nos hará falta mejorar la forma final al máximo Para lo que es el superplanador Y usaremos tanto como superplanador Y también usaremos la habilidad de Zora de planeador ¿Vale? Sería planeador nivel 3 Bueno, pues vamos allá Primero entraremos Ya os digo, como yo no vi ningún vídeo ni nada Pues decidí hacerlo, pero bueno Para que la gente que le cueste Pues que tenga aquí una forma de ver cómo se hace esto, ¿no? Bueno, nada más entrar aquí No es necesario, si tenemos nivel de fusión máximo No es necesario que peguemos la bola, ¿vale? Si le pegamos lo que va a salir son esferas Para subir el nivel de fusión Vale, llegamos aquí, saltamos Seguimos adelante Bueno, voy a llegar con un poquito más de velocidad Creo que para esta parte haría falta salto de altura Para poder llegar hasta arriba No voy a matar ningún monstruo para reducir el tiempo del vídeo Bien, ahora entraríamos aquí Y esta es la parte que la gente se queda atascada Porque no sabe cómo llegar A mí también me costó un poco descubrir el cómo Nosotros seguiríamos para adelante y nos encontraríamos con esto ¿Vale? Entonces decimos, bueno, ¿cómo llego? ¿No? Ni con el zarto no llego Desde aquí muy alto Con tanto de altura imposible Bueno, hay una forma, ¿vale? Hay una forma, lógicamente hay una forma Os la voy a mostrar ¿Vale? Para aquí necesitaríamos Haber mejorado la forma extra Y al menos haber subido La forma final Hasta, creo que era el nivel 2 o 3 Para desbloquear el planeador Bien, ¿cómo lo haremos? Desde aquí planeamos Ah, joder No me ha salido esta vez Vaya Y anda Bueno Desde aquí planeamos Y luego giramos ¿De acuerdo? Haríamos el planeo Lo volveré a repetir para la gente que a lo menos no lo haya visto O le cueste verlo Seríamos desde aquí, saltaríamos desde aquí más o menos ¿Vale? Planeamos Y aquí Le damos al círculo directamente Para hacer lo que sería el giro en el aire Luego de llegar aquí Tenemos la puerta para continuar nuestro camino Pero antes deberíamos pasar por aquí Aquí creo que hay un cofre Ahora lo veremos Aquí tenemos un cofre Y si seguimos Veremos Veremos Esto Tendremos aquí un cofre Y estas tres válvulas ¿Vale? Deberemos pegarlas a las tres ¿Vale? De forma La forma La válvula Si veis arriba Tiene vitalidad Pero se irá Recuperando Conforme vayamos pegando Así que tenemos que hacer rápido Y pegarlas a las tres De manera que Estén usando las tres humos Hasta que O hiervan O lo que sea Hasta que los pilares que vemos allí arriba Bajen y podamos Continuar los caminos Por la puerta Que hemos visto antes Vale Volvemos hacia la puerta Realmente lo más complicado Era la primera zona Lo más complicado para llegar Y puede que Una de las últimas Lo demás más o menos Puede salir por intuición No hace falta tampoco Ver El vídeo Pero bueno Yo lo enseño aquí Y por si acaso Pues aquí lo tenéis Por si queréis Tenéis alguna duda o algo Aquí tenéis el vídeo Bueno Continuamos por aquí Saltamos Llegamos allí Bueno para agarrar un poquito de tiempo Seguimos para allá Luego llegando aquí Tenemos que saltar hasta aquí Saltamos aquí arriba Y otra vez aquí Seguimos hacia adelante Y tendremos que entrar en este remolino ¿Para qué? Para llegar aquí Y justo aquí Saltar Le damos triángulo Y gira Luego desde aquí Saltamos Seguimos por aquí Bueno También hay por aquí más Hay coronas de esas Que son coleccionables O sea Opcional Si ya queréis cogerlo Pues hay un delay Seguimos por aquí Y allí tendremos La otra puerta ¿Vale? Como veis allí tenemos Otra corona Que ahora mismo no voy a coger Más que nada porque No voy a perder el tiempo Para explicaros cómo llegar hasta el final Seguimos por aquí Y entramos Esta parte también la voy a hacer un tanto rapidillo Aquí nos encontraremos varios enemigos Bueno Primero Tendremos esto de aquí Que esta vez tendremos que saltar Girar Y planear Bueno Simplemente con un giro Llegaremos Pero bueno Por si acaso Ustedes planean Y ya está Lo volveré a repetir Para aquella gente Que no se haya percatado bien De cómo hacerlo Saltamos por aquí Aquí Saltamos Esperamos caer un poco Y gira ¿Vale? Por si acaso Le damos a planear Por si cualquier Problema o lo que sea Pues Tenemos esa opción ¿Vale? Entonces seguimos por adelante Aquí sí Aquí sí Nos encontraremos con varios enemigos Que yo recuerde A ver si carga esto Sí Aquí nos encontraremos varios enemigos Yo No me enfrentaré a ninguno Seguiré hacia adelante Para que veáis Cómo llegar hasta allí Aquí 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 Joder Me cago Maldito Aquí Aquí Wow Rápido Venimos por aquí Y estuvimos para arriba Si os habéis perdido Por lo que sea Revolverá el vídeo Para atrás Y verlo con más detenimiento ¿De acuerdo? Aquí Y aquí Tendremos otra puerta Vale En esta zona Sería la otra zona Que a lo mejor No sabréis cómo llegar ¿Vale? Aquí tenemos la puerta Pero para llegar Tendríamos que hacer un rodeo Lógicamente Y planeamos Y planeamos Y planeamos Directamente Va a llegar directamente Sin ningún problema ¿De acuerdo? Ya podemos revertir la función Lo que queráis Por lo mejor esto ¿Por qué necesitaremos este planeador? Porque El planeador Que desbloqueamos Con el último nivel De la función final Casi Desciende muy 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 poquito Y siempre nos quedaríamos En el aire Vamos Prácticamente No Apreciaríamos La caída Así que bueno A partir de aquí Seguimos por aquí Y esto ya sería La última parte Para llegar Al final De la cueva Aquí simplemente Tendremos que Enfrentarnos A varias hordas De enemigos Vale Yo ya como Me he enfrentado a ellas Pues Seguir hacia adelante ¿Vale? Tendréis que parar Otro o cuatro veces O quedaréis encerrado Otro o cuatro veces Hasta llegar hasta aquí Bien Detrás de estas puertas Estaría lo que sería El final De Esta cueva Advierto De que La gente Que no quiera Pues ver Que hay detrás de ellas Quiere verla por sí misma Os recomiendo Que dejéis Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Porque Voy a entrar Evidentemente Para enseñar Que es lo que tendríamos Ahí dentro ¿Vale? Así que bueno Para aquella gente Que va a dejar el vídeo aquí Un saludo Y continuamos nosotros Por aquí Bien Os recomiendo Que llevéis Unos cuantos objetos Porque Ahí los enemigos Tienen una dificultad Bastante más elevada Y Mucha, mucha cantidad Bueno Llegamos aquí Cuando llegamos aquí No hay nada Aquí arriba ¿Vale? Tenemos que bajar Y pulsar Aquí ¿Vale? Le damos triángulo Tenemos dos cofres Por aquí Y se elevarían Estas puertas Que vemos aquí ¿Vale? ¿Qué significa Estas puertas? Pues son Los Las trece personas O los trece incorporios Que componen La organización trece Y podremos luchar Contra ello Eso sí Con una dificultad Muy elevada Aquí te lo dicen Por ejemplo Vamos a usar Contra Axel mismo Quiere enfrentarte A una versión más fuerte De Axel A partir de esos datos Ahora no Lógicamente Y tendrías una dificultad Bastante elevada ¿Vale? Porque sería Por su forma definitiva Por así decirlo Creo que necesitaríamos Habernos pasado Antes del juego ¿Vale? Al menos una buena historia No lo sé con seguridad Porque yo ya lo he hecho Después de haber pasado el juego Pero bueno Si usted quiere Hacerlo antes de pasar Del juego Allá vosotros Yo os recomiendo Que primero os paséis el juego Que disfrutéis bien De la historia Y pues ya Lleguéis aquí Bueno Aquí tendríamos Esta puerta Este pasillito Que si seguimos Sería un atajo A la obra De construcción Que tenemos en Bastión Hueco ¿Vale? O VG Radiante Y no habría falta Llegar desde Recorrer toda la cueva Para llegar Hasta ese sitio Cada vez que queramos entrar ¿Vale? Si veis bien el sitio Probablemente Tenemos que llegar aquí Y ya tendríamos Esta pared abierta Para llegar A esa zona ¿Vale? Y bueno Pues ya os lo he enseñado Todo Si queréis que os enseñe Alguna otra cosa Que no sepáis Cualquier duda que tengáis No dudéis en dejármelo En los comentarios ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda De lo que sea Me lo preguntáis Y yo Sin pensármelo Os responderé Y bueno Si tenéis alguna duda Mucha gente De cualquier otra cosa Del juego Pues intentaré Hacer algún vídeo Para explicaros Cómo se hace O lo que sea ¿De acuerdo? Así que bueno Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo